Cristo ha resumitado. ¡Aleluya! 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 A ver, le quitan el barrio. Una vez simbolizada la resurrección, el Señor resucitado aparece por la calle de la feria para dirigirse al encuentro de su madre. Ustedes muy atentos. Cristo ya está delante de su madre y la Virgen de los Dolores se le va a caer el manto y el vestido negro de dolor, al tiempo que palomas con mensaje de paz surcarán el cielo y suelo. ¿Y cómo le quitan el manto? Gracias. 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 Gracias.